Música Yo me inicié en la música hacia los 8 o 9 años de edad e inicié con la guitarra y estudié en el Conservatorio Antonio María Valencia primero que todo después fui becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y realicé estudios en el Conservatorio Superior de Alicante en España Yo trabajo tres frentes simultáneamente, además del de la docencia por un lado la interpretación, desde hace unos años para acá he abordado el estudio de instrumentos antiguos como este, que es una vihuela española del siglo XVI el estudio de los laudes, barroco y renacentista y por supuesto la guitarra que ha sido mi instrumento principal Simultáneamente hago un trabajo de investigación, también un trabajo de composición La obra ganadora se llama Pacífico, las escenas marinas y es una obra un poco teatral, es música pero está pensada sobre un par de escenas teatrales La pieza ganadora se imprime, el Ministerio de Cultura imprime la partitura y también la publica, publica la grabación Normalmente cuando recibo los premios, este ya va siendo como el tercero siempre me obliga a estudiar más, a producir más Entonces cada premio es para mí un nuevo compromiso